Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Un largo año sin teatro moderno. Sin cine, sin danza, sin música, sin risas, sin nada. Porque está cerrado. Cerrado acal y canto, como su vecino el Ateneo. Acal y canto. Pero no canto de cantar. No. Nosotros, los dueños, queremos estar dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros representantes políticos no nos escuchan? Si son nuestros representantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que hay aquí. Historia del Ateneo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El domingo 20, los payapeutas. El domingo 20, los hermanos Parcela. Y el domingo 27, Estrella Arti. Comienza oficialmente la temporada de otoño 2013 por la apertura del Teatro Moderno. Con siglas, el T-E-T-E-M-O. Te temo. Muchas gracias a los artistas que amablemente contribuyen a esta noblísima cosa. Y que deciros a vosotros, queridísimo público, que tan amorosamente asistís a nuestros actos y tan religiosamente pagáis vuestros impuestos. Pues os decimos que estáis en el camino del bien y que Dios... Bueno, la verdad es que esto no lo va a pagar ni Dios. Y me despido rescatando a uno de los grandes, uno de esos ciudadanos a los que tanto les gustaba el teatro, ¿no? Federico García Lorca, que dijo, El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Pues nada, sigamos demostrando que estamos muy vivos. Muchas gracias. Gracias. ¿Y por qué no hacemos una foto de grupo todos debajo de las fotos? Pues sí. ¿Vale? No te preocupes. ¡Cuidado, cuidado! ¡Veos está gente sin menos de eso! ¡Esto soy muy mala para cosas! ¡Ciiento a veintiséis! ¡Ciiento a veintiséis! ¡Ciiento a veintiséis fotografías! ¡Ciiento... Bueno, y dibujos! Dibujos y radiografías. Dibujos y radiografías. Dibujos y radiografías.